El día de hoy vamos a morir y un beso muy grande, cabrón. Teníamos pariño y tal. Este es el barrio que el padre no lo conoce y a él le va a cantar. Pido un fuerte aplauso para que no se sientan todas las canciones. Rubén, a la guitarra sonista. 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 ¡Aquí es conmigo! ¡Aquí es conmigo! ¡Aquí es conmigo! ¡Me puedo casar! ¡Dios! ¡Maria! Ese es la verdad! ¡Aquí es la verdad! ¡Aquí es la verdad! ¡Qué we made! ¡Que we made! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!